¿Qué tal mi gente bella? El día de hoy hemos vuelto con los tutoriales y como les había prometido desde hace más de un mes, una disculpa por eso, es que íbamos a iniciar para hacer el solo de carmentea o poder improvisar en carmentea pero de una manera más llanera. He estado checando el solo, es un solo que está hecho en vivo, pues el que está grabado en el disco está hecho a dos arpas, entonces pues vamos a sacar el que está en vivo, porque ese sí lo está haciendo una sola arpa. Luego hay que aclarar que el arpa está afinada en sol mayor y que tiene la alteración de fa sostenido, o sea que va de sol a sol con fa sostenido, sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido, sol. ¿Listo? El arpa que se utiliza ahí es un arpa de mariachi, por consiguiente tiene una sonoridad diferente al arpa jarocha, que por ejemplo en este caso es la que tengo yo aquí en estos momentos. Entonces pues habrán cosas que no suenen igual por, les digo, igual les depende la atención y una infinidad de cosas que alteran el sonido de un instrumento. Y bueno, empezamos. Este solo viene después de las trompetas, que se queda como que el arpa como solista. Inicia con un... ¿Sí? Vamos a desenrollarlo, sí, desenrollarlo de a poquitos, porque sí está un poquito complicado. Empezamos ubicándonos en el acorde de re mayor en el arpa. Ahí se las acerco un poquito. Entonces empieza haciendo acorde y después hace fa sostenido la, o sea el acorde que es... empieza haciendo acorde que es re, fa sostenido la, re y después hace fa sostenido la, mi. Para provocar esta sonoridad que sería un re 9. Y después pasamos a sol. Hacemos el acorde completo en inversión, re, sol, si, re. Y volvemos a hacer sol, si y añadimos el mi, volvemos a hacer el mi. Y volvemos a hacer re. El arpista... Bueno, quiero dejar algo en claro ahorita. Yo no soy arpista de mariachi. Simplemente esto lo estoy haciendo por encargo, me lo pidieron. Y quisiera que, pues, convirtamos este solo un poquito más llanero, ¿no? Porque, pues, se ve que no tiene una influencia 100% llanera. Aclaro, no estoy diciendo que esté mal. No estoy diciendo que no sea bueno el arpista, no más quiero aclarar. Solo que, pues, no tiene una influencia llanera. Y, pues, Carmentea es un tema llanero. Sí, está dedicado a una mujer llanera. Entonces, vamos a convertirlo un poquito más en llanero este solo. Listo. Esta primera parte me gustó. Por momentitos, él le mete como que un pequeño mini arpegio. Cuando llega el mi. Si ustedes se lo quieren poner, adelante. Ahora, mano de izquierda que está haciendo. Está haciendo acorde de re. Entonces hace re la. Fa sostenido re. Y cambia a sol. Sol. Re. Sol. 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 Y volvemos a re la. Sol. Listo. Entonces, ¿Cómo sonaría esto? Obviamente practiquenlo muy despacio Para que les dé Si le quieren meter el Yo les sugeriría que lo hicieran Con el acorde completo el primero Y el de mi lo hicieran sin el re En los dos casos Pero siento que le da como que una sonoridad Más llena si lo hacen en el acorde Creo que él no lo hace con el acorde completo Y algo que vi es que hace los bajos Solo los hace casi que por octava O por quintas Entonces metámosle En el re metámosle la tercerita Y en la octava y en el sol le metemos la quinta Le va a dar un grado de dificultad más Sí Pero va a hacer que suene muchísimo mejor Después de esto Le hace un glissando hacia abajo Y hace el ¿Cómo hacemos esto? Estamos en la en los bajos Hacemos la con mano izquierda En este caso yo lo hago con mano izquierda La do Do re O sea repetimos nota ahí La do Do re Sol Si Si Re La do Do re Sol Si Si Re La do Do Re Sol Si Si Podemos empezarlo como lo empieza él normalmente Y ahí Si Para darle como que otra sonoridad ¿Cómo lo hacemos? Esta segunda partecita le vamos a meter Fa sostenido la Fa sostenido la Do Hacemos fa sostenido la Do La do Re Usando dedo índice y pulgar Y el sol si re si lo hacemos normal Sol si Si re Fa sostenido la Do La do Re Sol si Si re Fa sostenido la Mi Sol Re Fa sostenido la Do Mi Si Re La Do Sol Entonces empieza rápido Y en re Fa le baja la velocidad Cambiémoslo Hagámoslo más llanero Si Entonces cuando lleguemos al re Vamos a hacer acorde de re Fa sostenido Acorde de do Mi Si disminuido Si disminuido Si disminuido Si menor Re La menor Do Y terminamos en sol Sed Listo, entonces ya tenemos la primera partecita Segunda parte Y pues ahí tenemos esta primera parte del solo Espero que para la siguiente semana ya les tenga la otra parte Y pues así lo vamos a ir convirtiendo un poquito más en llanero Y que cuando suene digan, no inventes, si suena un poquito llanero Listo, porque si tiene más influencias de la música, por ejemplo paraguaya Tiene algunos adornos muy paraguayos que no son nada utilizados en la música llanera Entonces pues, eso es todo por el día de hoy Les invito a que me sigan en todas mis redes sociales Ya saben, en todas me pueden buscar como Jonathan Totena También pues que me escuchen mi música en Spotify, en Amazon Music, en Youtube Aquí, suscríbanse a este canal para que podamos seguir con los tutoriales Recuerden compartir, no hay mejor manera de ayudarnos entre todos Pues que compartiendo nuestro arte Listo, esto ha sido la primera parte de Carmen Thea Les mando un saludo y nos vemos la siguiente semana No olviden tomar agüita Adiós